Hola a todos. El día 5 de diciembre de 2014 murió Fabiola de Mora y Aragón, la reina española de los belgas. Todavía impresiona ver las fotografías de su féretro en el suelo mientras se oficiaba su funeral. Pero es que si algo caracterizaba a Fabiola era su humildad. Y ese fue el último episodio de su vida en que hizo gala de ella. Pero esa solo era una de las muchas virtudes que Verónica o Brian vio en ella. Verónica era monja y persona de confianza del confesor de rey de Bélgica Balduino I. Y llegó a España con una importante misión. Encontrar la esposa adecuada para Balduino. La tarea no era fácil. Los requisitos que debía reunir la futura reina eran tres. Que fuera católica, de buena familia y, por supuesto, que estuviera capacitada para ser reina. Así se lo expresó Sor Verónica a la directora de una importante escuela femenina de Madrid. La directora lo tuvo claro. Le recomendó a una exalumna. Le recomendó a Fabiola de Mora y Aragón. Y sus razones tenía. Fabiola provenía de una familia nobiliaria. Sus padres eran los marqueses de Riera, quienes eran fervientes católicos. Tanto como que todas las tardes rezaban el rosario en familia junto a los 17 miembros del servicio en su palacio de la madrileña calle Zurban. Piso muy moderno, muy bonito, arreglado recientemente, con cuadros magníficos y de gran valor. Así le describió en una carta Sor Verónica a Balduino la casa donde vivía Fabiola. Pero, ¿qué impresión le produjo Fabiola a Sor Verónica? Pues en la misma carta se refirió a ella de esta manera. Alta, delgada, bien formada, llena de atractivo y viveza, rebosante de vida, inteligencia y energía. Y añadía, en ese mismo momento algo en mí, me dijo, es ella. Cuando Sor Verónica le explicó a Fabiola el propósito de su visita, ésta no creyó lo que le contaba y tuvo que ser necesario que el nuncio apostólico se lo confirmara. Fabiola sintió que la situación le superaba y llegó a sugerir los nombres de varias princesas que, según su opinión, serían más aptas para el puesto que ella. Finalmente fue convencida y se organizó un encuentro en Bruselas entre Balduino y Fabiola, acompañada por uno de sus seis hermanos. A partir de ese momento se vieron en secreto en más ocasiones, en distintos puntos de Europa, en la Costa Azul, en Corcheval, en los Alpes franceses... Pero hay un lugar que me gustaría resaltar y al que Balduino hace referencia cuando describe a Fabiola. De ella decía, es muy reflexiva y perspicaz. La amo cada vez más. Lo que más me gusta de ella es su humildad, su confianza en la Santísima Virgen y su transparencia. Gracias por haberme la traído. Soy incapaz de repetir las numerosas y buenas conversaciones que nos llevaban siempre al atardecer y terminábamos el día ante la gruta de la Virgen de Lourdes, rezando el rosario. Y es que Balduino y Fabiola eran dos almas gemelas. Ambos eran profundamente religiosos. De hecho, Balduino tenía el propósito de ingresar como monje en una abadía trapense, pero tuvo que alterar sus planes cuando Leopoldo III, su padre, fue acusado de complicidad con los alemanes, cuando éstos ocuparon el país, durante la Segunda Guerra Mundial. Y no era para menos porque, a diferencia de los monarcas de Luxemburgo y de Países Bajos, que se exiliaron en Reino Unido y se declararon enemigos de Hitler, Leopoldo quedó en su país prisionero, entre comillas, de los nazis, porque realmente no estaba sufriendo grandes privaciones. Por todo esto, fue tildado de colaboracionista y traidor. Así que, cuando el país fue liberado, se celebró un referéndum en el que la pregunta era, ¿está usted de acuerdo con que Rey Leopoldo vuelva a asumir el ejercicio de sus poderes constitucionales? Ganó el sí, pero con un 57%, y además se le había votado mucho más en Flandes que en Bruselas o Balonia. Esta situación condujo a una crisis y se le propuso a Leopoldo una solución. Tenía que abdicar, se lo dejaron muy claro. Vuestro hijo es nuestro rey. Amenazaron con una dimisión en cadena del gobierno y, ante esa situación, acabó aceptando. El tío de Balduino ejerció la regencia hasta que Balduino cumplió los 21 años en el año 1951. El ejercicio de la corona por parte de Balduino no anuló su profundo espíritu religioso. Y eso lo demostró cuando, en 1990, se acogió a la incapacidad temporal para no firmar la ley que despenalizaba el aborto. Tanto Fabiola como Balduino estaban seguros de lo que sentían el uno por el otro. Así es que anunciaron su compromiso el 15 de septiembre de 1960 en el castillo de Ciernón. Con este compromiso, Bélgica y España quedaban unidos. El régimen franquista estaba encantado con el futuro enlace. De alguna manera, se mostraba al mundo cómo los valores inculcados en las jóvenes de la época franquista eran reconocidos y valorados por nada menos que la corona de Bélgica. En cambio, en un principio, los belgas no vieron con buenos ojos este compromiso. Consideraban demasiado mayor a Fabiola, ya que tenía 32 años, dos más que Balduino. Tampoco les agradaba el que fuera española. En España se vivía en una dictadura y a pesar de que cuando fue anunciado el compromiso, el primer ministro belga explicó en el Consejo de Ministros que la familia de Fabiola no había estado implicada en la guerra civil, parece ser que el hijo mayor, Gonzalo, sí que estuvo en el bando nacional. Incluso hubo quien, para mostrar su desacuerdo, hizo referencia a Felipe II y a las guerras de Flandes. La figura de Fabiola para los belgas era totalmente irrelevante. La misma prensa no la incluía cuando se trataba de hablar de la realeza. Por otra parte, la celebración de un enlace real suponía un enorme gasto y la pérdida del territorio del Congo hacía que ni los ánimos estuvieran para festejos ni las arcas del estado para semejante gasto. En cualquier caso, el amor se impuso y Fabiola y Balduino I contrajeron matrimonio el 15 de diciembre de 1960, en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, en Bruselas. Aquella fue la primera boda televisada en directo y, como anécdota, eso repercutió positivamente la venta de televisores en España. Hubo 1.300 invitados con 40 representantes de casas reales. Entre los invitados no se encontraba un hermano de Fabiola, que se llamaba Jaime, y esto tiene su historia. Y es que a Jaime no se le ocurrió otra cosa que vender el diario de su hermana a una revista pocos días antes de la boda. El diario no se llegó a publicar, pero la relación entre los hermanos se rompió. Tampoco asistió Franco. A pesar de ello, y aunque parezca contradictorio, tuvo un gran protagonismo. Os cuento. Su mujer, Carmen Polo, regaló a Fabiola una tiara con pedrería que lució en el baile celebrado la noche antes de la boda en el palacio de Laiken. Pero los joyeros de la Casa Real Belga descubrieron que las supuestas piedras preciosas no eran tales, eran simplemente pedrería barata. Parece ser que la joya se compró en una tienda de antigüedades por cinco millones de pesetas. Y nunca se llegó a saber quién fue el timado, si el antiguario, Carmen Polo o Fabiola. Porque resulta que antes de ser adquirida por Franco, la tiara adornaba una escultura de la Virgen en un convento. Y las monjas, en momentos de dificultades económicas, fueron vendiendo las piedras preciosas, sustituyéndolas por cristales de colores. Hubo otra ausencia muy sonada en la boda de Fabiola y Balduino. Y esa fue la de la reina Isabel II de Inglaterra. Y esto también tiene su historia. Seis meses antes de la boda entre Fabiola y Balduino, el futuro matrimonio fue invitado a otra boda real. La de la princesa Margarita de Inglaterra, hermana de la reina Isabel II, con el fotógrafo Anthony Armstrong. Una relación a la que la pareja no daba su visto bueno. Para Balduino, el matrimonio no era válido porque se casaba con un plebeyo. Así que decidieron declinar la invitación. Pero cuando en diciembre la reina Isabel II recibe la invitación para acudir a la boda de los reyes de Bélgica, ésta primero acepta. Pero declina en el último momento. Y decide enviar a su hermana en su lugar, a la princesa Margarita. Para colmo, ésta fue con un tocado espectacular de plumas, que terminó por arrebatar parte del protagonismo de la novia. En consonancia con la religiosidad de la pareja, eligieron pasar la noche de bodas en el monasterio de San Calisto, en Ornachuelos, en Córdoba, España. De su estancia en el monasterio ha quedado constancia en una inscripción que está en la misma finca. Podéis imaginar el revuelo que causó cuando se supo que los reyes de Bélgica pasaban su luna de miel en España. La Guardia Civil tuvo que establecer un cordón de protección para que nadie se aproximara a menos de 18 kilómetros de la casa. Se desplazaron a España fotógrafos de todo el mundo, intentando conseguir alguna foto de la pareja. Y como anécdota, contaros que el club de fútbol de Real Madrid envió un enorme ramo de flores. Parece ser que los futbolistas pasaron en el autobús del club cerca del monasterio de San Calisto. Pero ésta no sería la única vez que la pareja real iba a estar en España. Solían venir tanto en verano como en otras épocas del año. En Motril descansaban en su chalé Villa Astrida, llamada así en honor a la madre de Balduino. En Zarauz, Fabiola poseía una residencia de sus antepasados. Allí practicaban la pesca y la navegación y de vez en cuando visitaban la finca cordobesa de Ornachuelos. Y aunque trató de ocultarse en Bélgica, la pareja mantuvo contacto con Franco, más allá de lo diplomático. Almorzaron con él en el yate Azor. Se escribieron cartas en las que Rey firmaba como tu devoto balduino. Fabiola asumió con absoluta responsabilidad y humildad su cargo como reina. Lo primero que hizo fue utilizar sus regalos de boda para crear un fondo que le permitiera financiar a su secretario privado. Ayudó y aconsejó a Balduino en su tarea de gobernar acompañándole en todo momento. Su entrega a los más desfavorecidos fue ejemplar. Trabajaba sobre todo con personas con enfermedades mentales. Para ello creó una fundación, la fundación Fabiola. Ella misma supervisaba personalmente los proyectos. También luchó contra la prostitución y a favor de la emancipación de la mujer en los países en vías de desarrollo. Pero lo que la hizo más popular fue su sencillez y naturalidad, su cercanía con el pueblo. No era difícil verla desplazarse en metro o en un supermercado. Y es que Fabiola se sentía una ciudadana belga más. Y se sentía así porque así también se lo hicieron sentir los belgas, a los que poco a poco se los fue ganando. Existe un libro titulado El rey balduino, el legado de su vida. Su autor es el cardenal León Josep Suenens. Este hombre fue una de las personas más cercanas al monarca en los últimos 35 años de su vida. El libro recoge cartas inéditas de Balduino. Sobre su historia de amor con Fabiola, Balduino escribió varias reflexiones. Decía que su historia era más bella que una leyenda, que era demasiado bonito, que tenía ganas de llorar con alegría o gratitud a nuestra mamá del cielo, que parecía soñar despierto. Y preguntaba al señor lo siguiente, ¿por qué has removido cielo y tierra para darme esta perla preciosa que es mi Fabiola? Después de conocer todo lo que sentía Balduino por Fabiola, no nos debe extrañar que rechazara la proposición de Fabiola cuando ésta le sugirió que buscara otra esposa capaz de darle un heredero. Porque este fue el único inconveniente en su matrimonio, la imposibilidad de Fabiola de ser madre. Esto quedó demostrado después de sufrir cinco abortos. Parece ser que debido a un defecto fisiológico solo tenía un 10% de posibilidades de llevar un embarazo a término y un 5% de que el bebé sobreviviera al nacimiento. El matrimonio volvió a dar un ejemplo de unión ante un inconveniente que quizás en otras parejas hubiera podido suponer una ruptura. Sobre esta cuestión Balduino expresó la conclusión a la que ambos habían llegado. Concretamente dijo Nos hemos preguntado por el sentido de este sufrimiento y poco a poco hemos ido comprendiendo que nuestro corazón estaba más libre para amar a todos los niños. Absolutamente a todos. Y eso fue lo que hicieron, empezando por sus propios sobrinos, los hijos de su hermano Alberto y Paola Rufo de Calabria, a quien llamaban la princesa Minifaldera. Este matrimonio representaba todo lo opuesto a Fabiola y Balduino. Fiestas, desenfreno, infidelidades por ambas partes y en consecuencia vidas separadas. Fueron Balduino y Fabiola los que se encargaron de proteger y educar a sus sobrinos. Y en esto Fabiola ya partía con cierta experiencia porque sus hermanos le dieron muchos sobrinos. Para que os hagáis una idea, solamente de su hermano Gonzalo tuvo 14 sobrinos y Fabiola tuvo 5 hermanos más. Una de sus sobrinas decía de ella que era la tía Diez, que solía hacer miles de planes y que los llevaba por Madrid a bordo de un coche que llamaba el 500. La felicidad del matrimonio real terminó con la muerte de Balduino el 31 de julio de 1993. Murió de una crisis cardíaca mientras rezaba, como hacía todos los días, en la azotea de Villastrida, con vistas a Sierra Nevada. A la hora de la cena llamaron como siempre con la campanilla para que bajara, pero no bajó. Así lo contaba una de sus sobrinas en una entrevista que le hicieron. Su funeral reunió a toda la realeza europea, el emperador japonés Akihito y Gerald Ford, expresidente republicano representando a Estados Unidos. Fabiola sorprendió a todos cuando asistió a su funeral vestida de blanco. De esa manera satisfacía una promesa que le hizo hacer Balduino. Le dijo que si él moría antes que ella, que no llevara el negro como luto. Fabiola depositó un ramo de rosas blancas con un mensaje muy escueto, pero que al mismo tiempo decía mucho. El mensaje decía así, a mi corazón. A Balduino le sucedió su hermano Alberto con el nombre de Alberto II. El reinado de Balduino dejó muy buena impresión entre los belgas, incluido a los republicanos. Balduino fue el elemento de unión entre las tres comunidades lingüísticas del país y con él Bélgica consiguió prestigio internacional. Su modo de ejercer la política fue en consonancia con su sentir religioso y esto fue reconocido y valorado llegándose a solicitar su beatificación. Balduino fue un rey que en vida no protagonizó ningún escándalo, pero cuando ya habían pasado muchos años de su muerte, en 2018, saltó una noticia que yo os voy a contar y que después cada uno la califique como crea. En ese año, el archivo de brujas sacó a la luz el diario personal del primer ministro Aquiles Banaker, quien dejaba entrever el romance entre Balduino y su madrastra, la princesa Lilian, quien era 14 años mayor que él y también era la segunda esposa de su padre, ya que éste enviudó cuando Balduino tenía unos cinco años. El motivo de la muerte fue un accidente de coche. Vale, pues Lilian pasó a ser la mujer más impopular de Palacio. Allí vivía en calidad de princesa y con la condición de que los hijos que nacieran de ese matrimonio no tendrían derecho a la sucesión de la corona. Pero Lilian aspiraba a hacerse con el título real y eso puede explicar que se acercara a Balduino. Este, un chico que andaría por los 20 años en aquella época, quedó prendado de ella. Rápidamente se extendió no el rumor, sino la noticia, porque había pruebas de la relación entre ambos. Pruebas como que los servicios de seguridad llegaron a interceptar las conversaciones entre ambos y en ellas Lilian le decía cosas como soy tuya, a lo que el príncipe le contestaba que nunca la dejaría. Cuando viajaban en tren usaban el mismo compartimento. Hasta la prensa consiguió fotografías de ambos en actitud cariñosa. Balduino estaba obsesionado con ella, así que tanto el primer ministro como su gabinete poco podían hacer, salvo hacer uso de la ley y enviar a Leopoldo III y a Lilian a vivir al castillo de Argenteul, cerca de Waterloo y lejos de Balduino. De ese modo esperaban que la relación se fuera enfriando y así debió de suceder, porque una vez que Fabiola apareció en su vida, ya nada más se supo de ese romance. Fabiola sobrevivió a Balduino durante 21 años. Cuando enviudó, se trasladó al palacio de Stuybenberg, que era conocido como el palacio de las viudas y siguió conservando el título de reina. En 2009 comenzó a tener problemas serios de salud, como fue una neumonía por la que estuvo ingresada en un hospital, después fue operada de tiroides. Poco a poco iba teniendo más limitaciones físicas por una artritis que padecía. Además tenía una enfermedad renal, por lo que en el año 2012 se vio obligada a abandonar su agenda oficial. Hasta ese momento compaginaba su agenda oficial con sus grandes pasiones, la música, la pintura y su dedicación a los demás a través de sus obras sociales. Fabiola, al igual que su esposo no protagonizó ningún escándalo durante su reinado. Sin embargo, dos años antes de su muerte hizo algo que no gustó a la opinión pública. Y es que creó la llamada Fundación Pereos. Esa fundación la destinó para atender a sus sobrinos y afines católicos. Pero detrás de esa maniobra financiera se encontraba la intención de liberar a sus sobrinos de pagar impuestos a recibir la herencia. Esta decisión tuvo una gran repercusión tanto en su país, donde el primer ministro belga, Elio Di Rupo, llegó a decir que la fundación planteaba un problema ético, como en el exterior. La reacción de Fabiola fue disolver la fundación de forma inmediata. Fabiola murió cuando tenía 86 años y así como hizo gala de su humildad hasta el último momento de su presencia en este mundo, también lo hizo de su generosidad y entrega a los demás. Y digo esto porque legó todo su patrimonio personal a una organización sin ánimo de lucro para ayudar a las personas más desfavorecidas de Bélgica. Esa organización se llamaba Obras de la Reina y fue creada cuando se casó con Valduino. La que fue quinta reina de los belgas durante 33 años descansa junto a Valduino en el panteón de Nuestra Señora de Laiken. A la tumba se llevaron su secreto mejor guardado, el cómo se conocieron. La versión que yo os he contado al principio es la que tiene más fuerza, pero no es la única. Algunos autores sugieren que se conocieron en San Sebastián cuando eran niños, porque allí Valduino pasó una temporada cuando su padre fue retenido por las tropas alemanas. En aquella época Valduino tenía 10 años y Fabiola 12. Otros creen que se conocieron en una fiesta en Lausanne, Suiza, en 1957. Parece ser que esa fiesta fue organizada por la reina Victoria Eugenia, con el propósito de que su nieta, doña Pilar, quien era hermana de don Juan Carlos I, conociera a Valduino, con la intención de que de allí surgiera un romance. Pero doña Pilar cometió un error y ese fue hacerse acompañar por Fabiola, que fue en quien se fijaría Valduino. Doña Pilar era espontánea, directa. Personalmente yo no la hubiera visto como pareja de un hombre tímido, delicado, reconcentrado, como en aquellos momentos era Valduino. La cuestión es que Valduino se fijó en Fabiola y no en doña Pilar. Las malas lenguas dijeron en su momento que doña Pilar escogió a Fabiola como acompañante porque era seis años mayor que ella y no muy agraciada físicamente. Frente a esta opinión hubo la de quienes creyeron que la escogió por su probada discreción y seriedad. Existe una última teoría que dice que se conocieron en 1957 en Barcelona durante una carrera de coches en la subida al Tividado. Valduino, que conducía su Ferrari verde, se vio adelantado por un Jaguar negro que conducía a Fabiola y que después, en la celebración del evento, tomaron contacto. Con Fabiola nació la Fabiola manía. Eso quiere decir que se convirtió en un referente en la época, tanto que a muchas niñas nacidas en esos años les pusieron de nombre Fabiola. Incluso fueron bautizadas con su nombre unas montañas descubiertas por Guido de Herón en el Antártico en 1961. También lo llevan numerosas variedades de flores ornamentales. ¿Os ha gustado la historia de hoy? Si la respuesta es que sí, le podéis dar al me gusta y si queréis seguir disfrutando de la historia cada domingo, os podéis suscribir a un efeméride con historia. Ya sabéis que suscribirse es gratis. ¡Feliz semana a todos!